El envidioso Mi destino Lo controla solo Dios Tumba ya esta sonrisa Y no presentas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad El envidioso no tendrá felicidad Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque te rindo que estás sabroso Sé que te tengo envidioso Envidioso salta ya Dejaste de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Porque te rindo que estás sabroso Sé que te tengo envidioso El nene del brum Y te voy a poner a gozar Y te voy a poner a gozar Manda un mensaje Manda un mensaje Manda un mensaje Manda un mensaje Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.